En el marco de la 39ª Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional que se realiza en Montreal, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y Aeropuertos y Servicios Auxiliares firmaron un convenio de colaboración en capacitación especializada en aviación civil. El acuerdo permitirá que maestros especializados de IATA den capacitación en el nuevo Centro Internacional de Instrucción de ASA. Las medidas de mercado se utilizan para compensar las emisiones de la aviación, o sea, la aviación representa actualmente el 2% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, pero está creciendo, la aviación está creciendo rápidamente, entonces hay una preocupación de que las emisiones de la aviación no aumenten de lo que tenemos ahora y que no aumenten por su crecimiento. Entonces, las medidas de mercado son la participación de la industria para compensar las emisiones de la aviación y la meta es que a partir del 2020 las emisiones de la aviación se estabilicen. Respecto a su participación en esta Asamblea del OASI, el director de ASA, Alfonso Sarabia de la Garza, dijo que el organismo trabaja conjuntamente con IATA y OASI. Con información de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.